Venezuela, Venezuela, patria mía Hoy te dedico esta bonita canción Viene de mi inspiración Y amor fraterno a mi folclor Eres la diosa que la historia ha demarcado La cuna digna de un gran señor Es el gran libertador Simón Bolívar Refundador Refundador de una patria que naciente nuevas naciones Formó dándoles la libertad Con ahingo y con tesón Comenzando por Colombia de Venezuela pasó Con ideal republicano y de insignia e integración Fue de nación en nación haciéndose respetar Con el apoyo de Sucre a Ecuador fue a libertar A Perú que libertó y a Bolivia fue a fundar Rompiendo con las cadenas de América colonial Si colonial la sociedad de barbarie que España logró fundar En una extendida lucha Que años logró durar Siendo él un blanco criollo de privilegio natal Dejándolo todo a un lado por el sublime ideal Romper con las estructuras de una sociedad feudal Donde el hambre y la miseria al pueblo pudo plagar Fue entre negros y mestizos Blancos, indios, alto, atrás Que extendidos en un cuerpo Con una lucha tenaz Con un líder que inspiraba Fuerza y furia ideal La caída sin medidas de América colonial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!